Bueno, tengo que continuar, que lo había dejado aquí mismo, pero antes que nada voy a guardar muchos datos voy a guardar Es una mierda, lo debo tener que guardar muchos datos En plan, esto no lo pudieron corregir, corrigieron un poco lo de que va a ser lento en comparación a perla y diamante, pero esto no Ahí está Y vamos a dirigirnos al sitio este Pero antes que nada vamos a ver que quiero buscar al payaso este Y luego se hace ayudar al pavo Espérate, ¿esto qué es? ¿Los masajes? Ah, coño, sí, sí, sí Yo qué sé Ah, este mismo, al crow Que está reventadísimo Vale, es este Menos mal que no te hice Vuelve el día siguiente Porque la has cagado Menos mal que no te hice eso Vamos a ir al centro Pokémon Y ahí sí a ayudar al pavo este Que aparte creo que aquí está la tienda comercial O sea, el centro Que me acuerden Que aquí se pueden comprar MT Que no vendría nada mal, la verdad Ahora que lo pienso Y dejo al pavo ahí esperando Sí, 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 efectivamente Vamos a ver Vamos a ver Que puedo conseguir Vale, creo que es aquí Donde te dicen Ah, pues vale Anda, aquí venden bachas Pero te va a hacer una mierda Porque causa confusión Y es que creo que esto era Que removía estados alterados A ver, no Esto no Pero caramelos lava También está bastante bien Vale, sí Dame, dame otros 10 Y ahora sí Voy a comprar MT No, eso no A la 2 Tía que está subiendo Como dos plantas Al mismo tiempo Te digo a la 2 Y parece que estuviera subiendo A la 3 Falso tortazo Estaría bastante bien Protección Pero venían lanzas ya más O me estoy confundiendo De juego No Bueno, mira Eso que estoy Va, esto creo que es Para comprar Mierda Esto no me acuerdo Creo que era para Lo de La mansión O el O el chalé O no sé qué coño Era Que se podía modificar Que estaba por La zona No me acuerdo Si era la zona Del frente de batalla Es que no me acuerdo Bastantes cosas Del post juego Vale, aquí es donde Venden medicina La verdad que lo pienso Teniendo las galletas lava Y la leche Paso Al final solamente Solamente he comprado Una mierda Bueno, dos Pero No sé Quería comprar algo Como un puño trueno O algo así Pero parece ser Que no venden Te voy a poner a otro Porque este Ya está bastante Subito A nivel Voy a poner a este Perfecto Tu insuntales Ahí enfrente De la cara Al pavo Te acuerdas Del equipo galaxia De estos hijos De la gran puta Y tienes Ahí a los reclutas Al lado Y es en plan Pero el chico Que coño Estás diciendo Que estamos A tu lado No seas tan cruel Que no es que luego Somos unos mierdas Que solo tenemos Subat Y Y Glameau Y Stunky Que por cierto Sé que es un imposible Pero estaría guapo Que en un juego de Pokémon Game Freak Dejara de copiar Y pegar Todo el rato A los mismos Los mismos Mierdas De equipo Y te pusiera ahí No sé Que miembros De un equipo Tengan Mejores Pokémon Que otros Porque tienen Un rango más alto No sé Y que aún así Fuera de enfrentamiento Normal Coño Me olvide pasar esto No sé J Yemen No sé No sé No sé No sé Yo No sé No sé No sé No sé Pero si estabas vigilando al puto almacén que me estás comentando. Toma niño, vete a la mierda, no nos toques los cojones, ahora vamos a cerrar la puerta. ¡Ay! He llegado tarde, ¿o qué? Hombre, relájate un poco, que este niñato insulta a todo el mundo en la cara, o sea, no te creas aquí un especial. ¡Gracias! Está guapo que me dieran vuelo, eh. Creo que aquello es donde me lo dan, no sé. ¡Toma! Y no me traes el objeto, joder, qué puto vago de mierda que eres, ya podrías habermelo traído. Vale, bueno, que esto, esto, esto está bastante bien para Crow. ¡Gracias! A ver, de momento creo que le voy a... Le voy a mantener a golpearla Algo que no debería, pero bueno Me gustaría mantenerlo porque tiene un poquito más de precisión Y se tarda muy poco No tarda dos turnos, vale No tarda dos turnos, vale Hombre, a menos son un poco buena gente No reclutan críos Creo que aquí salen todos tipos psíquico O lucha, no me acuerdo 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 Que por cierto Ya vamos a ir a la zona safari Que a ver si ahí tengo suerte Y puedo conseguir algo interesante A ver si está sapron Aparte Que puede ser que ahí esté sapron Escondido Joder, tu puta madre Lo bueno es que creo que esta parte va a ser un poco más corta Porque que me acuerdo Creo que es esta ruta Y ya es el gimnasio Eso sí, esta ruta es un poco bastante larga Es un poco bastante larga Pero Eh Que Es solamente esta ruta Que me acuerde Baja sidra Esto voy a poner Voy a plantar de nuevo Que como dije Ahora que tengo vuelo Creo que ahora es conveniente Plantar Que aparte Coño Podría Cambiar la hora del juego Creo No sé La verdad Digo creo Porque Es que tengo entendido Que las vallas No están sujetos A Joder Al reloj interno De la consola O bueno En este caso Del PC Porque Es que en Pokémon Hay Dos relojes En teoría Que en sí Son el mismo A día de hoy O sea Los dos son como Los dos están programados Con el reloj interno Pero uno se mantiene Y el otro cambia Si tú eres un puto Guarro de mierda Y vas y cambias La hora en la consola Y creo que las vallas Están sujetos A A El reloj Que no cambia Y que por ende Si Si intentas hacer eso Las vallas Se mantienen Porque es que Si no Serían Las putas risas Si no Serían las putas risas Aquí Me parto el culo Y toma Anda Darkrai Darkrai es siniestro Así que Venga Le voy a reventar Eso Me parto el culo Y consigo vallas Todo el puto rato Y va a ser que no O sea Tampoco son tan tontos Los de Game Freak De hecho Son bastante inteligentes Como para Reciclar todo el rato Y no hacer nada Tocarse los huevos Pero al mismo tiempo Son tan listos Que no No te permiten Hacer trampas No te permiten No te permiten No te permiten No te permiten Piérdate, haz algo, muévete. ¡Coño! ¡Qué asco que das! ¡Me mata! Joder, qué lento que eres, recién ahora. Lo bueno es que esto no es primera generación, porque si no se hubiera despertado y no hubiera atacado. ¡Pum! 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 No sé por qué le di a Araniasu, pero bueno. En algún momento lo cambiaré a Araniasu por alguna otra mierda. No sé por qué. ¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno es que es eso es que no sé no me parece que sea tan poderoso para el final como que creo que debería haber deberían haberlo puesto un poco antes a tangela creo que hay un objeto por ahí está en otro lado que mierda y Mira, me dice que está abajo Mira, paso Oh 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 ¡Suscríbete! 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 Buen coche Tío, ¿por qué tienen que modificar los coches para que hagan más ruido? Porque no los pueden modificar para que hagan menos ruido No, 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 no Gracias por ver el video. A ver, teniendo en cuenta que estaba nada de evolucionar, que creo que evolucionaba al 36. Lo voy a mantener hasta el 36 y luego lo cambio. Eso es tarde. Lo bueno es que me dan bastante experiencia los Weavires en comparación a lo que me dan los entrenadores. O sea, entrenadores. Qué mierda. Sí, a ver dónde capturó. No, con la férrea. Esto está bastante bien. Esto se lo podría enseñar a alguien. Espeón. En esta zona. Que en esta zona salía Hipopotás, creo. Que es la única zona donde está. Y aquí saldrá todo el rato de Espeón. Joder, es que en serio, es que las evoluciones de Eevee molan. Quitando las tres primeras, que a ver, no son feas, pero como que no me terminan de convencer. Todas las demás evoluciones de segunda generación en adelante están guapísimas. Y mi favorita es Silvion, porque es lo que hay. Es que soy, vamos, soy super marica. Puede conmigo. Esa ternura que tiene Silvion puede conmigo. Es que es muy tierno. No me jodas, es guapísimo. Es que es una cosa... Que dices, ¿por qué coño esto no existe en la vida real? Naturaleza, ¿por qué coño no has hecho esto? Que tienen que venir los de Game Freak a hacerlo. En un juego para que te cagues en los muertos de la naturaleza porque no lo has hecho. Además que también está guapo que casi todas las evoluciones de Eevee... Parecen gatos. Y eso que Eevee no parece para nada un gato. De hecho creo que es... No sé. Como que... Tira más a un perro. Aunque bueno, es también medio... Medio zorro. No sabría decir. Pero luego todas las demás evoluciones de Eevee tiran como muy a gato. Y es en plan... Los gatos molan. ¿Qué coño va a salir ahora aquí? Ah, Darkrai. A ver si te lo revientas ahora. Joder. Joder. Me tiran en Opsis. Ah, menos mal. Pero eso, Slyveon es... Bastante guapo. Y me gusta. Y por debajo está Glacium. A ver, mi top sería... Slyveon. Slyveon. Glacium. Espeon. Umbreon. Leafeon. Y luego por debajo de todo tienes a los tres feos originales de la primera generación. Que creo que los pondría... Jolteon. Flareon. Y Vaporeon. Vaporeon es la que menos me gusta. Vaporeon me parece un poco bastante feo. Para hacer evolución de Eevee. Y luego no sé si hay otra forma de Eevee. Porque... Que me acuerde. No sé... No sé si en Galar introdujeron otra forma de Eevee. Que no es otra evolución. Sino otra forma. Que es el mismo puto Eevee. Pero... Con otra apariencia. No me acuerdo si era eso o era el Gigantamax este. Pero da igual. Vale, bocajarro. Voy a quitar el arañazo y voy a mantener Ultra Puño. Porque Ultra Puño tiene bastantes puntos. Y me puede servir. Para que evolucione y lo cambio. No cambio y pongo a otro. Ponga a Flygon. Bueno, Flygon. Joder. Vibra va. starpod podrá. Sarpedon. Sarpedon. Revivir. De puta madre. ... Ah, coño, que antes venía a la orilla. Y luego si así creo que venía a la ciudad del Pavo Este. O estaría guapo tener a Ánfaros, pero es que estoy reservando el lugar para Sapron, o en su defecto, Lantur, que Lantur es eléctrico y agua, que es una combinación bastante rara. Y combinaciones así raras me gustan. Pues creo que el otro Pokémon que es agua y eléctrico, creo que es la araña esta. Que es una araña que es pura agua. O bueno, a mí me parece porque es color celeste. Y que tiene ahí un poco eléctrico. Que creo que ese salió en séptima generación, creo. Creo, no sé. Creo que salió una Lola. Pero eso. ¿Quién coño sale aquí? Mol3. Según el cigarro. Según el cigarro, esto es Mol3. Mol3. Pese a que el puto nombre indica que es Sap2. Pero bueno. El cigarro le dice Mol3, pues Mol3. Luxio. Está bastante bien ahí. Eléctrico siniestro. Que esa es otra combinación bastante rara. Que creo que aún no hay otro. Creo que solamente está... Luxio y la evolución. Que son siniestro y eléctrico al mismo tiempo. No, coño. No quiero usar eso. No, coño. No quiero usar eso. Esto quiero usar. No, coño. Mira, no, no. Eter, que mierda Bueno, está bien La verdad A ver, haga lo que haga, se va a ir a tomar por culo No, no, no Que raro que no haya huido Porque por lo general los perros creo que tienen La habilidad de huir Quizás porque no es errante Como tal, quizás por eso no lo he huido Pero ojo Que ahí está bastante bien para entrenar Coño, que quiero leer esto Ah, va a leer el restaurante Creo que aquí hay combates Pero es combate doble, ¿sabes? Combatir contigo y luego es combate doble En plan, ¿en qué quedamos? ¿Por qué? ¿Señora con la boca? ¿De qué quedamos? Ojo ¿Señora con el restaurante? ¿Señora con el restaurante? Bueno, vamos a abrir, ¿sabes? Serás Usar restaura a todos En ese mierdas No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Lo bueno es que son dos combates dobles. ¡Suscríbete! ¡Qué feo! ¡Fibas! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estos me imagino que son los últimos. Gracias. Ahí está. Gracias. Y aquí no hay un objeto. Qué raro. Roca helada. Creo que esto potenciaba lo de granizo. No hay un objeto. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué están fallando mis ataques? Bueno, es cierto que es un combate de entrenador. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, si. Luego iré por el otro lado Que por el otro lado creo que habrá que ir más tarde Gordy Es que está cantando, joder No, no, no Lo bueno es que con esto sube al 33 Y ya le puedo dejar porque en este gimnasio va a ser un poco bastante inútil No, 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 no No, no, no No, no, no Supersónico Eso es una mierda A ver Tira confusión eso Pero no me sirve Me voy a poner al blanco Y tirando Ah, coño Espérate No me digas que viene una pelea con el cigarro Hijo de puta Dime que tiras a Piprim primero Y ojito que tiene más niveles Muy juego de la gran puta El muy más monazo viene con más nivel ¿Cómo que fallo? Que estás con Ventainer Que encima creo que hielo también es bastante efectivo contra volador Creo, no sé A ver A ver Si, 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 si Tu baja de la defensa, mira que hago Toma, ataque de tierra Que a ver cuando consigo terremoto Si me lo regalan en el Alguna de estas pokeballs Que están en el suelo Hostia, que dices No, no, porque No ¿Por qué me hacen tanto daño pisotón? Toma, pela Pela, pela, pela Anda, a la mierda Ahí está, bastante experiencia Restos Y a ver quién tira ahora Vale, ahora sí Ahora sí que saco al legendario El que quería usar Eh, pero este ya debería estar evolucionado ¿Qué pasa? ¿Le has dado al cancelar? ¿Le habrá dado al cancelar? Porque no sé A ese nivel debería ser en poleon Que por cierto Creo que debo ser el único Que no le gusta para nada A Piplum Es en plan Es como lo de Squirtle Y Y Blastoise Que en el medio No sabes qué ha pasado La evolución del medio Es un poco bastante fea Y aquí lo mismo Lo bueno es que al menos Piplum se parece un poco Bastante a Empoleon No es como Wartortle Que no se parece en nada A Blastoise No es como Vaya mierda Ahora sí Me dejas continuar Pues la verdad no No es como Vamos a ver Vamos a ver Que me saca Creo que este Seguía siendo normal O no sé Si se le agregaba El tipo agua Pero creo que Era normal Este Aparece a ser Que si se le agrega El agua Estás muy cómoda Gorda Ahí No sé si Creo que Debería ponerle Huevo suerte Ahora que lo pienso Quitaría menos Porque lo que tiene Le hace Quitar más vida Pero No sé Como que siento Que se va a quedar Bastante Bajo de nivel Para El El líder El líder No es como Esto Lo tengo que bajar Lo tengo que bajar Y pasar La verdad Este gimnasio Me gusta bastante Con el hecho De Tener que jugar Ahí con el agua Buah ¿Cómo te voy a reventar Gagigochic? Toma Mierda Creo que esto va a doler Bueno No dolió Pero esto sí que duele Jejeje Debería por cuatro Que me estás comentando Porque no te has muerto Me obligas a usar otro Que hijo de puta Estaría bastante guapo Que aquí fuera Donde Evolucionara Pero no Hace falta Bastante Y creo que no va a llegar A evolucionar El jingle Lo bueno Lo bueno es que Como tiene el tipo Plantan Tampoco es Eh Hay Daño Daño crítico Y súper eficaz No te ataques A ti mismo Por favor Ni siquiera sé Ni siquiera sé Como ha sobrevivido Ni siquiera sé cómo ha sobrevivido No No Su puta madre Ahí está Toma Pela Muere Muere La verdad es que tiene una buena combinación de tipos Este Porque un tipo elemental Anula al otro Como pasa con Con los iniciales de Sino O sea De esta región Pelipper Va Un mierdas Lo único bueno de Pelipper Es que pueda hacer Surf Y Vuelo Quitando eso Es un mierdas Creo que Veneno le va a hacer Bastante daño Porque es agua Ah pues no Pero le baja ahí En la defensa especial Que puedo aprovechar Con un gigatranado Ahí está Que suba de nivel Que lo va a necesitar bastante ¿Qué? 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 GORDO Es que se mueve bastante la garda, la gata Que la tengo encima A ver, supongo que debería usar El éter Ahí está Ahí está Wow, vamos a ver si le puedo reventar antes que me reviente con desenrollar Creo que sí, creo que le reviento No le dejes a un PS Menos mal No le dejes a un PS Ok, vale Ten tu mejor Pokémon PES Que no me interesa Tú solo saca algo que te lo reviento Por listo Ostia, que me duele la pierna ¿Qué hacemos? ¿Te me bajas o qué? Que a mí me gustaría que tuvieras más tiempo arriba Pero es que me duele la pierna Vamos a ver, espero que le mate Porque creo que Yara 2 tiene Ah, pues tiene bastante defensa Pensé que tenía poca defensa Especial Pero no, veo que tiene bastante Bueno, venga, abajo Sí, 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 abajo Venga, tírate Ahí está Que tengo la pierna Dormidísima Bien Toma, puta madre Un poco de suerte A ver si le vuelve a pasar Bien Es muy raro que le pase otra vez Porque, como dije El enemigo tiene menos posibilidades De atacarse a sí mismo En comparación En comparación al jugador En comparación al jugador No Cómo No 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 Perfecto Ay, casi Casi, pero al final No creo que suba bastante Ah, y le tengo que volver a echar Un Aether Bueno, una valla de estas que tengo Bueno, una valla de estas que tengo Cielos también está interesante Ahora que lo pienso Hay tierra, agua creo No, no, no No, no No, no No No, no, no No, no No, no Ahí está Ahí está Es que apenas subió No, 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 no vamos a ver, esto creo que me va a costar un poco tampoco tanto, pero un poco sí a ver, lo bueno es que solamente tiene tres tres Pokémon, no tiene bastante y lo bueno es que aunque este sea tipo roca, al tener también tipo planta, se anula y no le hace tanto daño vamos a ver si le puedo bajar la defensa especial wow, podría ser algo que... podría usar esto es que esto... vale, especial X wow, pelada, pelada vamos a ver el único revivir que tengo wow lo tiene todo cubierto, que hijo de puta me parece que este combate me va a costar bastante por ahí puede ser que tenga que subir de nivel tío, pero no me jodas como es posible que el guiar A2 sea más rápido wow, un PS6 y retroceden normal bueno, pues espero que pueda 1 menos 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 9 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 16 16 16 16 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 20 ¡Gracias! Es que si eso es que voy a tener que subir bastante de nivel No sé si a 40 o a 45 A ver a qué nivel lo dejo Tío ¿Cómo coño salvo? Ah, por aquí Joder, todo bien Ahí está A ver si al menos puedo desbloquear la zona safari Y ya ahí lo dejo Como me vuelvas a retar Te reviento Está decidido Me da igual Es que es literalmente el cigarro Es que es tal como lo ha dicho Chani O sea, tú da igual que le digas que no Él se suma Un saludo Te he comprendido Hay más al oeste Supón Me dejas Tras que hermosa o Adiós The Gracias por ver el video. 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 Gracias. No.